Buenas amigos, estamos ya sobre la hora, han pasado 5 minutos, así que bueno, contento de estar con ustedes y poder compartir esta información. Si ustedes quieren, pueden abrirme el micrófono y mandarme un saludo antes de que arranquemos con la conferencia en sí. Bueno, ahí veo conectados a Vídeo Ordoñez, José Ipuana, Marjo Ninoz, Camilagro, Chayama Humana, bueno, a gente de CERSA, Dávila y Jostin Villiá. A ver si me mandan un saludo, prendo la cámara o algo parecido para que nos reconocian. Con la UNI Guajira. Muy bien, bueno, veo que se están conectando de a poco, así que vamos a comenzar con la charla del día de hoy, en donde les vamos a contar, yo soy ingeniero, les aviso, porque sé que este es un grupo en donde participan ingenieros en formación. Así que lo que vamos a ver es un tema que tiene que ver, pero con la formación de gente. Y esa formación que nosotros estamos haciendo tiene que ver justamente con generar competencias digitales en los docentes. Esta cuestión de generar competencias me viene de mucho porque yo soy un tecnólogo. Y desde hace mucho tiempo que yo vengo trabajando en cómo generar competencias digitales en docentes de manera tal que el docente pueda utilizar tecnologías en el aula. Años 1998 empezamos con la inquietud de que en algún momento las computadoras iban a invadir el aula. Y resulta que costaba muchísimo, ¿por qué? Porque el docente está preparado para dar a las clases presenciales, el docente, el uso de la tecnología, le huye un poco porque hay que dedicarse a trabajar con el uso de la tecnología. Entonces, uno tiene que abusar en ingenio y utilizar tiempos adicionales para poder trabajar con esto. Les cuento que yo a medida que voy dando esta charla, voy a ir cambiando de personajes para que no se transforme esto en muy aburrido. Así que ahí va el primero. Entonces, empezamos a trabajar con los docentes en tecnología en tratar de que usaran la tecnología. Año 1998. En el año 2013 nos ocurrió presentar un método con el cual podíamos capacitar a los docentes para que usaran tecnología en el aula, lo cual significaba que el docente tenía que hacer sus propios materiales educativos en forma de página web. Fuimos investigando, elaborando, desarrollando cosas hasta que en el año 2007 publicamos un libro en donde explicamos una metodología que se llamaba metodología de diseño hipermedial de materiales educativos. Esta metodología nos permitió dar talleres mediante, los cuales armamos grupos de dos o tres docentes, le colocamos un informático al lado y el docente lo que hacía era el diseño de la página web. En ese proceso, en ese transcurso, digamos, del taller, ellos tenían que buscar los contenidos, tenían que meterse en internet, buscar contenidos digitales, almacenarlos en algún lado, y luego armar lo que nosotros le llamamos secuencia pedagógica, explicarse al informático, y el informático les armaba su página web. Así nos fue, y nos fue bastante bien, hemos dado ciento y pico de talleres con esta metodología. Pero este aquí, que a medida que hemos dado talleres en forma local, en la Argentina, hemos dado talleres en otros países, sobre todo en la zona del Caribe, y hemos armado gente para que use la metodología, el traspaso de la clase normálica y habitual al uso de tecnología en la educación fue un paso difícil. Primero porque, por ejemplo, en la Argentina el docente tiene, en el secundario, por ejemplo, el docente tiene clases en varios colegios, entonces el emplazamiento del docente es abundante, la paga por supuesto que no es buena, como en la mayoría de los lugares la paga no es buena, entonces a medida que este docente se quería capacitar, tenía la dificultad de que no le alcanzaba el tiempo, no se le pagaba lo que necesitaba, etcétera, entonces no tenía muchas ganas de capacitarse. Y además, no había ninguna normativa que indicara que me tengo que capacitar, tengo que utilizar la tecnología, por más que le dijeran, mire, usted cuando haga su página web, lo único que tiene que hacer es perfeccionarla más adelante, agregarle más datos o cosas parecidas, pero usted va a tener mucho trabajo ya realizado, los alumnos lo van a ver diferente. En el año 2012 publicamos el segundo libro que tenía que ver con la metodología, y se llamaba Lifting Académico, porque entendimos que desde el punto de vista del alumno, el docente rejuvenecía. Para los que no saben, Lifting en la Argentina es el estiramiento de las arrugas, entonces dijimos, bueno, si bien no se la vamos a estirar desde el punto de vista académico, lo que vamos a hacer es que la vista que tiene el alumno de usted va a ser diferente. Bueno, y así empezamos a trabajar, y vino la pandemia, y la pandemia nos cambió la manera de pensar. Entonces yo ahora les voy a empezar a compartir la metodología con la cual estuvimos trabajando, y luego les voy a compartir lo que hicimos o la transformación que nosotros logramos hacer a partir del uso de esta metodología. Así que yo les voy a compartir ahora una página, y se las voy a ir navegando, mejor dicho, un Prezi, y se los voy a ir navegando para contarles de qué se trata este tema. Lo primero que vamos a ver es algunos aspectos, vamos a ir más atrás, perdón. Según Prezi, que es un autor muy nombrado, que definía el tema de los nativos digitales, de los inmigrantes digitales, es decir, que la generación de nativos digitales empezaba en el año 2000, que es cuando había, mejor dicho, empezaba en el año 1080, que es cuando aparecen las primeras computadoras. Entonces, las generaciones anteriores, que eran los análogos, que eran los bomberos, los que venían de la Segunda Guerra Mundial, donde la principal fuerte de información que ellos tenían tenía que ver con el radio y tenía que ver con el periódico. Después apareció la gente, que es los inmigrantes digitales, que son los del año 64 al 1979, que ya en época de productividad tuvieron que adaptar herramientas lógicas. Eso se llamó la generación X, cuya fuente era la televisión, seguía la radio y seguía el periódico. Pero aparece la generación Y, que es 1980 al 2000, en donde empezó a funcionar el teléfono celular, la calculadora automática, las computadoras personales. Entonces, de aquí viene parte de la información. Pero la generación Z transforma todo, se le llamó la generación Internet, esa es la generación que empezó a utilizar Internet como elemento de cantidad de contenidos. Y luego apareció una generación nueva, que desde el año 2011 al 2020, ya vamos a ver cómo se le llama, desde el 2021 en adelante, que es la generación T, que es la generación táctil. Yo escribí un artículo en la televisión, en la radio, perdón, en el diario, escribí un artículo en donde contaba que esta nueva generación, o, por ejemplo, una niñeta, lo que quería era tocar una revista y le tocaba las fotos, se tractaba de cambiar fotos moviendo la mano. Quiere decir que había adquirido ya la habilidad de poder, en un teléfono celular, poder tocar las cosas y ver que algo sucedía. O sea, es el tema de la interactividad. Un tema que vamos a ver ahora es el siguiente, y esto tiene que ver con un concepto de lo que tenía que ver con medirme. Este concepto tiene que ver con esto, si usted va a clases enojado, o si usted va a clases de manera contento. La diferencia entre contento y enojado es que un concepto que nosotros hemos acuñado, contentito, una de las conferencias que más dicto por ahí, cuando se convocan, tiene que ver con el estado de bienestar. El estado de bienestar uno lo cree en el aula, desde el punto de vista de ambiente, por así decirlo, que es una sala iniluminada, una sala con buena ventilación, en todo caso con aire acionado y todo lo demás, pero fundamentalmente con un estado propio, que entra en el ambiente y el que genera en el ambiente. Eso nosotros lo hemos llamado contentitud de que el estado de bienestar en el aula, y lo hemos exportado a los materiales. Contentitud, es decir, contento con actitud, el humor, para aprender y enseñar mejor. Es un concepto que tiene que ver con un modelo que se llama humorista, que es intercalar el humor en los ejemplos, para comparar temas y conceptos, un modo de presentar, enjuiciar o realzar esta realidad que nos toca todos los días, y magnificando aquello que es cómico, risulto o ridículo de las cosas. ¿Sí? Ustedes no se imaginan, aprende la gente. Por ejemplo, esta brochita que hay aquí, teniendo internet inocable, espero que se mejore en un rato, en donde esto lo único que pretendo, en este instante, es vos haces una sonrisa. Si me la pones en el chat, es mucho mejor. Entonces, el otro me compra un celular, y el otro me va a comprar una tablet. Probablemente los chistes de doble sentido son elementos interesantes. O este, que yo uso muchísimo, la mafalda, que es dichosa las moscas que no tienen que ir a la escuela, me gustaría ser mosca, etcétera, y volar libre y no tener que repastar y multiplicar, y va, ¡fuah! Y queda la mosca. El concepto queda rápido explicado, porque Felipito dice 3x1, 3x2, 6x3. O sea que, inmediatamente, usar por qué hay que estudiar. Ahora, ¿qué ha pasado en el cerebro del paciente? Y genera endorfinas y dopamina, entre otras, que son hormonas que producen la ansiedad. Si le baja el cortisol y el estrés, que son aquellos que permiten que le alargue la vida, si lo tiene bajo, le alargan la vida. Entonces, en su cerebro ha sucedido algo, con el chiste o con la broma que usted hizo. En el cerebro del alumno, si a usted lo ve de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nos reímos? Que queda un reflujo o un remanso emocional, y entonces cuando la idea va a unidad, lo humor, queda tiempo en el cerebro. Y esto lo dice Francisco Mora, en su libro que se llama Neuroeducación. Aquí les he hecho una sopita de letra, una cuestión particular, sobre lo que tienen que ver con las competencias. O sea, en síntesis, para introducirlos en el tema de por qué la metodología es una metodología rápida y efectiva para poder hacer materiales, les estoy explicando conceptos que van a converger en el uso de la metodología. Entonces, en cuanto a las competencias que nosotros tenemos que tener, aquí hay un conjunto de competencias elaboradas por especialistas, y nos vamos a dedicar al tratamiento de lo que nosotros llamamos como competencias digitales. Entre esas competencias digitales, están las de estas, fíjense que es herramienta, utilizar herramientas, aprovechar, usar, en síntesis, mucho de lo que tiene que ver con el deber hacer, que ya lo define muchísimo el autor. Y el otro, ¿en qué área yo debo generar competencias? Como docente. ¿En qué áreas de la tecnología debo generar competencias? Bueno, hay un trabajo muy interesante hecho por la INEF de España, en donde definen cinco áreas principales, una que tiene que ver con la informatización, con la información y alfabetización digital, otro con la comunicación, otro con la creación de contenido digital, y esa creación yo siempre digo que tiene que ser del docente. No hay nada mejor para su alumno que usted prepare los propios materiales con los cuales tiene que hacer el docente. Ahora, ¿esto quiere decir que yo los voy a crear de la nada? No, los voy a crear usando cosas que hay. El otro tema tiene que ver con la seguridad. Esto es, nosotros lo repasamos muy rápidamente dentro del taller, y la última es tratar de producir lo que nosotros le llamamos solución de problemas. La competencia digital es una de las ocho competencias claves que debe tener un joven al finalizar la enseñanza obligatoria, y para incorporarse al siglo XXI. Esta es una recomendación que la dio bastante tiempo el Parlamento Europeo, en el año 2006 la dijo. O sea, en esa época ya se estaba pensando que el docente y el alumno querían tener competencias. Para yo enseñar una competencia, el docente tiene que tener competencias. Otro concepto que nosotros trabajamos tiene que ver con hipermediación pedagógica. ¿Qué es esto? Según Prieto Castillo, que es un gran pedagogo, dice que la gente aprenda por sí sola, cuando yo enseño a distancia, tiene que activar el interés sobre un tema en particular, informar qué va a adquirir a través de la lectura del material, qué espera desarrollar y organizar los contenidos de manera agradable, y por supuesto, generar actividad y apropiación. Todo esto, nosotros le agregamos, por eso es la definición de hipermediación pedagógica, es color, animación, interactividad, sonido, entre otros sentidos, es incorporar esta mediación el uso de la tecnología para poder agregarle más elementos y poder aprender por otro lado. Una curva, mejor dicho, hay una pirámide que dice cómo es que uno aprende, y bueno, muchos aprenden haciendo cosas y son por supuesto viendo materiales que sean mucho más interesantes. Bueno, les cuento una infidencia. Esta mañana me hicieron el pado y en este momento tengo COVID, así que, pero no se transmite en internet, así que esté tranquilo. así que me van a sentir vez en cuando alguna tos, que esté mal, tengo una dificultad, nada más, no estoy mal, tengo las tres vacunas, así que estoy superando como si fuera una gripe. Sigamos con el tema, no distraerlos deseados. Otra de las cosas que tuvimos en la metodología es el objeto virtual de aprendizaje que es OVA. Esta estructura independiente digital reutilizable, esto significa que yo un contenido lo armo, hago una secuencia adecuada, le coloco prácticas y además lo estandarizo en cuanto a los metadatos para que sea encontrado dentro de las redes y eso es un objeto virtual de aprendizaje. Ese objeto virtual yo lo coloco en el repositorio y queda disponible para el mundo. Entonces, este objeto también lo utilizamos dentro de la tecnología. Entonces, ahora viene lo que sería la herramienta de diseño de materiales educativos. ¿Qué es lo que es esta herramienta? Que es Metodología de Diseño Hipermedial de Materiales Educativos Navegables, en donde hacemos tres análisis. Uno es el análisis del dominio, o sea, el qué es es lo que voy a armar. Otra es el diseño conceptual, ¿con qué lo voy a hacer? La otra es el diseño navegacional, o sea, cómo voy a recorrer los contenidos para que generen una unidad didáctica. Y por último, se me fue, y por último, concepto de, bueno, me fui de un sitio para atrás, ahí vamos. Y por último, el concepto de diseño comunicacional, o sea, cómo lo voy a ver. Todas estas cuestiones están analizadas una por una en la metodología, que cuando doy los talleres en forma presencial, tienen lo que dice Delors, que hay que hacer las cosas, hacemos las cosas con los docentes. En el dominio decimos cuál es el taller que está, cuáles son los objetivos, todo esto se llena en una plantilla de Excel. El nombre, la descripción, palabras clave, perfil de a quién se lo vamos a dar, o sea, qué alumno es, si es un alumno adolescente, si es un alumno de niveles inferiores, si es un alumno adulto, entonces, todo esto sirve para buscar los elementos que en la página web van a identificar a ese tipo de personas. Por supuesto, los autores, el contexto, el área y el nivel escolar. Esta información que va en una plantilla de Excel, la segunda página del diseño, dice lo que dice diseño que algunos autores le llaman curación de contenido, es la búsqueda de los contenidos con los que yo voy a dar o voy a armar mi obra virtual y ese lo tengo que buscar en internet. O sea, si yo lo tengo en la casa y digo, yo quiero armar una explicación del teorema de Pitágoras, lo que haré es ponerme en internet y buscar sobre teoría de Pitágoras páginas, video, explicaciones, textos, todo eso me sirve y lo voy completando en una plantilla en donde en esta plantilla pongo el contenido, la descripción, quién es el autor si es que lo conozco y aparte coloco en dónde se encuentra y aquí pongo la dirección o si es un recurso que lo he bajado pongo la dirección donde lo he guardado. Por supuesto, mientras damos el taller explicamos también el uso del drive para poder almacenar en la nube. O sea, una vez que tengo todos estos elementos, ahora viene una forma más con estos elementos de todos los que no es necesario que utilice todos, voy a usar algunos de ellos. ¿Cuáles? Y los que defina a través de lo que yo le voy a llamar el diseño navegacional y actividades adicionales. Entonces, en este diseño navegacional voy a decir qué elementos de los que tomé antes voy a utilizar y cómo se va a llamar la página en la que voy a trabajar y así voy armando la secuencia pedagógica e inclusive defino algunas de las actividades que voy a tener que hacer para afianzar eso. Se llama apropiar para que el alumno apropie estos conocimientos que yo le acabo de dar. el taller por supuesto era de cinco clases de tres horas el apoyo técnico es un informático cada tres o cuatro docentes la producción de un OVA por grupo y las actividades de aprobación se realizan con Ardo cuando es una página web las actividades de apropiación las usamos con un software que permite hacer 45 diferentes tipos de prácticas desde palabras cruzadas desde el ahorcado juegos elegir entre distintas alternativas todo eso lo tiene la herramienta Ardora y nosotros lo hemos utilizado muchísimo y fíjense aquí que interesante nosotros trabajamos en otra época en el aula con un método que lo fuimos desarrollando de a poco que se llama evaluación entre pares o sea los mismos alumnos ven el trabajo del otro y le ponen nota ustedes no se imaginan lo exitoso que es el método de hacer que sus propios alumnos evalúen a los demás porque eso significa que adquieren conocimiento no solamente para poder evaluar sino que adquieren conocimiento por comparación o sea la consigna para todo era la misma pero este alumno en particular lo resolvió de esta manera entonces pero el otro alumno lo resolvió de otra manera entonces si cada alumno tiene la oportunidad de evaluar tres o cuatro trabajos de los demás lo que va a decir ah podría haber y ese podría haber hecho esto o podría haber hecho lo otro ya significa un aprendizaje entonces hay una apropiación por comparación y esto es un método que está aprobado y en algunos casos ha sido muy bien ahora viene la convergencia ya les conté más o menos todo lo que estábamos haciendo y ahora la convergencia contentitud e hipermediación ideológica son los dos conceptos con los que arrancamos la metodología y por último producir un OVA y el docente al final queda con una competencia o queda con competencias varias competencias entonces dentro de la metodología nosotros hemos intervenido en dos áreas en particular que en el área de la información y la organización digital o sea les enseñamos como búsqueda unas técnicas de búsqueda como hacer selección de materiales buenos comunicación y colaboración muy poquito en realidad lo que usamos es alguna de las redes para poder comunicarnos en todo el grupo y si trabajamos muchísimo en la creación del contenido digital porque este contenido digital es justamente el taller hablamos de seguridad en el tema de la password y demás también muy superficialmente y la resolución de cómo resolver algunas de las prácticas que tienen que hacer entonces ¿qué hicimos? medimos estas cuestiones en el área 1 ¿se acuerdan que hablaba del INTEF es el el área mejor dicho de las 5 áreas esas famosas que nosotros hablamos hace un rato son estas 5 de las 5 vimos el área 1 y el área 3 entonces en el área 1 que es el taller de alfabetización nos dedicamos a ver si a partir del taller habían adquirido estas cuestiones y esto estaba en una en una en un formulario de forma tal que ellos dijeran si habían entendido que internet puede encontrar información etcétera o sea todas estas preguntas estaban en el área 1 en el 1 la evaluación ¿qué elementos de los que he buscado son los buenos para lo cual tengo que tener algún criterio de selección? y ahí vienen las preguntas de ese criterio otra es yo les dije que les enseñaron un poco cómo hacer almacenamiento entonces en este caso les enseñamos a utilizar y sabía y lo que tenían que saber era cómo yo armaba mi propia base de recursos en este caso recursos bueno esto es un repaso de las áreas de la competencia digital como ya habíamos visto y después de hacer todo el análisis y hacer todas las mediciones descubrimos algunas cuestiones por ejemplo ¿qué competencias adquirieron? instalar y usar aplicaciones como el caso del código QR que en ese momento cuando esto nosotros lo empezamos el código QR era muy conocido el tema de trabajar formularios en la nube que tampoco la mayoría de los docentes lo conoce la comunicación por mensajería y redes sociales documentos compartidos en la nube potenciando el trabajo colaborativo estrategias de búsqueda colaborar en repositorio etcétera etcétera esto nos permite ya decir en qué nivel hemos adquirido tenemos algunas cifras por ahí pues las vamos a las vamos a compartir la hemos compartido en algunos trabajos publicados en algunos congresos si me me quiero detener a contarles un poquito el tema de que lo que es el portfolio que es justamente una página que pone el gobierno de España a través del INTEF para que usted verifique cuáles son sus competencias digitales por supuesto que hay que adjuntar algún tipo de documentación y con esto saca una certificación de esta página que dice que usted tiene competencias digitales así nada más ustedes la busquen esto no 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 hagan clic en este QR porque no está ahí la constancia de esta charla en la red usted me busque como américo sirvente américo sirvente gmail o portal warpe.com punto ar les cuento aquí en el chat interno ya antes de que nos vamos este chat cuál sería el vínculo por el cual de mi persona les voy a entregar una certificación denme en un segundo que ahora se los comparto este lo tengo dudablemente los tengo por aquí ya lo busco y se lo coloco en el chat el certificado del CERSA si usted me llena este comprobante este formulario automáticamente le va a llegar por aquí lo pongo al certificado automáticamente le va a llegar por correo una constancia de que estuvo en esta conferencia les cuento que aquí no termina bien por aquí hemos terminado lo que sí quisiera es que si ustedes tienen alguna duda compartan por chat porque voy a darles otro video muy rápido de cómo transformamos la metodología que era para hacer páginas educativas en una metodología para hacer videos educativos y diseñar el propio video así que ahora vamos a entrar en esa con esa cuestión veo que hay mucha gente conectada que no tienen acceso al certificado que les díganme cuantos estamos conectados estamos como 25 24 25 bien alguien me puede decir la gente de cerca si estamos bien viendo bien si hay alguna dificultad o si tienen dificultad pero la información por el me la mandan el micrófono y me la dicen por favor está todo me dicen aquí de CERSA genial genial bueno yo no quiero demorar demasiado así que voy a pasar a hablar inmediatamente ha tardado 40 minutos que era lo planificado así que estamos bien ha tardado 30 minutos ahora voy a compartir otra cuestión más muy rápido también para no demorar los demás que tiene que ver con la que he dado hace un tiempo de cómo hacer video de esto lo dice la universidad autora del perú pero este va a servir muy bien para poder la metodología medir que es la otra metodología con la cual empezamos a bajar cuando voy a hacer un video bueno no vi ustedes yo les pedí que me dieran los chat y en el chat dice todo bien nada más lástima que no le pueda ver si estaban aburridos si se me han dormido o no vamos a tratar de ir con esto también y después si voy a pedir por favor micrófono micrófono polón y que tengamos una chat todo bien me dice muy bien genial entonces vamos a ver ahora que es un guion el guion de un video educativo y me voy desde el lado de la de la gente que ah saben que no les he cambiado el personaje yo les dije que les iba a poner un personaje acá ahí va con otro personaje a ver si este es más el guion el guion para qué para quién dónde cómo todo esto son las cuestiones que le van a preguntar cuando usted quiera un guion en este caso un guion cinemático que cuando uno hace un video en realidad haciendo ese conceptos previos tenemos que tener en cuenta la hipermediación que ya se las expliqué por esto voy a ser más rápido que es activar el internet informar a biograr y organizar los contenidos agradables pero además activar los sentidos mediante el color el sonido la actividad y la multimedia aquí viene otra otra cosita más llama un amigo a otro de dónde andas tres palabras solar en is está en la playa no estoy en el trabajo sobre allí bueno esto significa generar lo que nosotros habíamos dado hace un poquito estamos generando lo que se llama contentito este este que no lo toman las chicas generalmente las chicas lo toman mal dice maté seis cuatro machos y dos hembras y si como lo sabe cuatro estaban en el caso y dos en el espejo algunos dicen que esto es tratar mal a las chicas no es así porque cuatro estaban contentitud que es contento y con actitud era lo que había hablado hace un rato de intercalar el humor el concepto era el de objeto virtual de aprendizaje que era lo que les había un contenido con una práctica y eso bien formado con palabras claves que puedan encontrar los buscadores puestos en un repositorio el video también se puede transformar en un objeto virtual de hecho hemos dado hace poquito una diplomatura que tenía que ver que hablando de eso todos aquellos que en el certificado les voy a mandar el vínculo si les interesa hacer la diplomatura entonces la metodología el qué el con qué y el cómo que es la definición de los recursos la definición los recursos la secuencia la hemos formado en medive o sea antes teníamos hipermediación con medime hacíamos un objeto virtual y el docente salía con experiencia digital ¿está bien? el otro tema tiene que ver ahora del análisis mínimo lo que habíamos visto en la metodología anterior el diseño conceptual la curación de los contenidos y el curación de los contenidos tiene que ver y son algunas de las cuestiones que vemos con este concepto que es la creación crear selección evaluación crear regular etcétera etcétera todo esto es el análisis que hay que hacer para los contenidos luego viene la secuencia pedagógica en qué orden voy a dar este contenido para que constituyan una unidad pedagógica y que esta unidad a su vez tenga práctica ¿no? y por último las herramientas que vamos a usar Filmora en el caso de capturas de celular Google Recorder o cualquier otra Filmora porque es un software que permite que uno edite videos bueno Filmora es muy sencillo así que no mucho que hablar de este aspecto bueno y así rápidamente les he explicado cómo se hace ahora un video educativo usando en realidad me dime cómo vas pero después me dime se transforma porque se elimina una de las últimas etapas se simplifica pero en la metodología nosotros estamos trabajando con algunos otros elementos de la metodología yo estoy haciendo un video educativo lo que estoy armando ahora es una cuestión que interviene en los demás o sea si yo pongo flores y en un video educativo quiero grabar utilizo una herramienta que sea el puzzle o el puzzle para nosotros los latinos que permite que a medida el alumno ve veo yo lo claro una pregunta y esa pregunta la responde bien o mal y avanza si no estoy seguro de la pregunta o va a responder puede hacer un reto eso y poder ver de nuevo el contenido nosotros vamos a lograr de alguna manera y rápidamente vamos a lograr que el alumno apropie y con y así me va dando una evaluación rápida yo no tengo que evaluar uso mucho el multi choice el multi choice permite automatizar la evaluación algunas cuentas me gusta mirar que lo hace con preguntas abiertas me me diga a mi a pasar de nuevo lo que él ha escrito para ver si está bien está mal de acuerdo yo entiendo que debería responder que sucede con eso que cuando yo tengo muchos alumnos por ejemplo en la última diplomatura que tenía 400 alumnos se imagina lo que evaluar con juntas abiertas 400 alumnos lo dice todo el triple choice era mucho más fácil la evaluación entonces así lo podemos hacer en el proceso una diplomatura permitía que un montón de docentes pudieran trabajar sin problema y para terminar la práctica para la diplomatura era que tenían que hacer un video educativo ese video educativo es un video que nos dio muchísimas satisfacciones que lo que hicieron es en realidad hacer un trabajo muy consciente sobre lo que tenían que hacer entonces nos significó digamos una ayuda muy importante ahora también se los voy a compartir dentro del del grupo les voy a compartir justamente el acceso a este un link de telegram para en donde a ese grupo le informe todo lo que tiene que hacer bien ya completando esta tarea a mostrarle algo que a mí me agrada porque me gustaría dar así bien jovencito pero no soy tan jovencito bueno y ahora sí les pido por favor que me en los micrófonos hagan preguntas para ya hacer este este trabajo les pido a todos por favor que el certificado lo complete y así yo les mando información sobre información que tiene que ver con estos aspectos y en ahí les voy a compartir también mi sitio de youtube que se llama me dime el canal de youtube en donde estoy colocando todos los vídeos inclusive este vídeo una vez que yo lo tenga lo edito le saco aquellas cosas en donde metí la pata y por supuesto lo comparto con ustedes ahí y les mando el vínculo también por el correo muy bien estoy atento a que me digan si entendieron si está bien abran los micrófonos actúen sin problemas les cuento que estoy bastante atado porque veo que hay 25 personas y casi casi no ha escrito nadie así que no sé si están o no están eso suele suceder en las conferencias pero bueno aquí estamos adelante los estoy escuchando hola hola hay alguien vivo por el otro lado dicen que cuando uno da una conferencia es como si estuviera en una en una sesión espiritista porque uno dice me escuchan hay alguien ahí es como si estuviéramos tratando de hablar con fantasma bien lo escucho ah yosef valenzuela dice que está buena y natalie me dice que está buenas tardes bien abran los micrófonos si pueden y háganme preguntas si es que necesitan alguna o quieren hacer alguna consulta buenas tardes no sé si me escucha si julio adelante gracias gracias por permitirme participar en este espacio de verdad bastante interesante quien habla es maestro y me parece pertinente lo que usted nos acaba de compartir y más aún en este contexto de la virtualidad que mucha necesidad tenemos de utilizar estas herramientas tecnológicas para poder desarrollar competencias en nuestros estudiantes pero también hay una gran dificultad que muchos de nosotros maestros estamos en ese espacio todavía de aprendizaje para poder volcar a los estudiantes como que se está invirtiendo en el aula en donde el estudiante está convirtiéndose en el maestro del profesor ya que ellos manejan con bastante expertise todas las herramientas tecnológicas de verdad felicitarle por este espacio y nos hace un poco reflexionar para poder ir incorporando y desarrollando nuestras competencias en estas herramientas tecnológicas muchísimas gracias Julio César bueno gracias por su palabra les cuento que nosotros los argentinos tenemos un sentimiento muy especial sobre todo con Perú desde la guerra de las Malvinas en particular y por el otro lado yo he estado en Lima y he visto el monumento que le hacen a San Martín y el reconocimiento que le hacen a San Martín cuando libera nos libera de los de los realistas pero ustedes tienen ahora un presidente que es un maestro así que indudablemente este concepto este tema seguramente se lo va a potenciar nosotros hasta el año 2015 tuvimos un gobierno que incluyó este aspecto de la tecnología y se repartieron cinco millones y medio de computadoras en el alumnado y eso ha permitido que tuviéramos saltos tecnológicos importantes que algunos creen que como regalar no es posible es más o menos como si yo le dijera bueno le hemos dado papel y lápiz o sea en épocas actuales darle una computadora a un chico es como darle papel y lápiz así que es un elemento y es una inversión que hay que hacer dentro de la comunidad los docentes tenemos que adaptarnos a este tema y entiendo desde mi digamos yo lo único que hablo es de mi experiencia y yo entiendo que lo que hay que hacer como docentes es entender que hemos dejado de ser el foro del conocimiento es el que irradiaba el conocimiento en otra época sino que vamos a estar al lado del alumno para conducirlo que adquiera los mejores conocimientos y para eso vamos a tener que adquirir con este manejo de herramientas ellos saben algunas cosas pero si usted le pregunta quién eran los asilos y los caldeos va a ponerse a buscarlo situación que antes nosotros teníamos que informar quiénes eran entonces hay un cambio de roles hay un cambio de funciones y les aseguro que esta que nos toca es muy muy interesante así que bueno gracias por su pregunta adelante alguien más sin miedo sin miedo pueden abrir el micrófono y conversan yo sé que es complejo estar un buen rato bueno 50 minutos 45 minutos han estado escuchándome yo sé que es así pero bueno ¿quiénes más hay? ah muy bien tengo puede ser que tenga más de 50 sí 60 casi no 30 30 y pico perfecto ¿alguien más? todo claro y dinámico dice Marjorie la verdad que tiene un nombre bien bien extraño Marjorie bien largo Marjorie para no dejarme la duda díganme qué origen tiene porque tiene una mezcla de cosas ay Michelle está aquí qué bueno Michelle Ramírez una experta en comunicación les aviso que si pueden ver una charla de Michelle se van a quedar encantados así que este ya ha estado ya ha estado creo que en Cajamarca ella dando clases así que es muy muy buena les pido que a esta organización le soliciten una charla de Michelle porque es excelente como excelente comunicadora Marjorie me dice que es de Perú Lima si es que tiene un nombre como inglés por un lado por el otro ruso y por el otro aparece como algo de indígena así que perfecto está muy bien Elizabeth mire yo he colocado en el chat yo he colocado el vínculo para que saquen ustedes desde ahí el certificado se los comparto de vuelta y a partir de ese certificado yo les voy a estar dando materiales y si quieren asistir a mi o ver mi mi canal no tengo ningún problema ahí coloco muchísimo material hay otro hay otro lugar que les puede significar algo se los acabo de compartir que es el portal warpe.com.ar en ese portal tenemos 450 páginas web educativas y estamos agregando de a poco los 80 videos educativos que hemos realizado en la diplomatura así mismo si están interesados en la diplomatura les coloco el vínculo de la diplomatura para que ustedes se anoten ahí bueno les voy a poner el vínculo de la diplomatura y mi el y el vínculo el vínculo de youtube el primero es un sitio mejor dicho es un grupo dentro de telegram así que instale telegram y luego se anota o se agrega ese grupo porque de esa manera yo les voy a mandar información por ahí ahí les he reenviado el enlace del certificado y los demás enlaces más el del como que no aparece como que no aparece el certificado el CERSA no aparece un segundo no aparece en el chat pero yo estoy como CERSA tiene que aparecer no a ver les tiene que aparecer algo que dice certificado CERSA y debajo la dirección y si no voy a hacer una cosa si no aparece por aquí se lo voy a mandar al a la gente de a la gente de CERSA a Julio César ahí se lo estoy mandando a Julio César a ver si él lo puede compartir claro claro es que el certificado cuando usted me llena yo le voy a mandar por correo más información y les he agregado los certificados de perdón les he agregado el vínculo de telegram no sé si ahí les llega todo esto se lo estoy compartiendo también a Julio César para que él se los haga llegar desde CERSA muy bien que más si le va a llegar el certificado por correo y yo tengo y yo tengo los datos ahora y le voy a mandar la demás información por correo no se preocupe yo ahora estoy enviando solamente el certificado el resto de la información les va a llegar por correo mañana posiblemente cuando visualice cuántos se inscribieron y ahí también les voy a mandar el vínculo a la diplomatura por si quieren participar es una diplomatura que hemos pedido autorización para que ahí está el enlace de telegram si llega si está el link para telegram perfecto y les he mandado el link para el canal de youtube por si ustedes quieren ingresar al canal de youtube muy bien chicos ahí estoy mandándole también a a julio cesar de cersa les estoy mandando también el vínculo al canal de youtube muy bien y ya para no demorarlos más bien muy bien díganme si hay alguna otra duda bien la gente de cersa si puede este comentar un poco cómo es que este surge esta idea de poder dar una capacitación de ingenieros a ingenieros así que y cómo me ubicaron porque todavía no me entero cómo me ubicaron bueno ahora me doy cuenta cuál era ha sido mi error yo lo he estado poniendo en el en el vínculo y le he estado mandando solamente a cersa tenía un orientado a él ahí está para todos disculpas pido disculpas profesor américo cómo está hola michel qué gusto escuchar qué gusto sí no puedo activar mi cámara en ese momento pero aprovecho para saludarlo y felicitarlo nuevamente por su exposición magnífica cersa se enteró por mí porque por donde yo voy lo ando recomendando ay qué bueno bueno hacemos nos estamos haciendo nos estamos haciendo la promo porque yo también lo bueno que eres entonces te agradezco mucho sí de hecho es un lujo para todos los presentes ustedes sabrán el gran currículum que maneja el profesor américo y pues todos los reconocimientos internacionales que él tiene así que estar aquí con él es todo un privilegio he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con él y siempre se aprende siempre se aprende y yo les recomiendo que estén súper atentos a esos grupos que el profesor les ha compartido porque todo el contenido es muy actualizado así que a implementar nomás lo que él nos cuenta porque sí que sí que trae cosas positivas gracias Michelle gracias muy bien bueno este entonces ya podríamos dar por terminada la charla este les agradezco mucho que estén por ahí a todos profesor sí adelante Michelle pero no podemos terminar sin foto ahí sí que no ah no qué bueno tiene razón sí 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 claro claro no sé cómo serán los ingenieros si son tímidos o si les gustan las fotos pero vamos a comprobarlo ahorita a ver vamos a ver entonces la sugerencia es que abran las cámaras para que hagamos una foto de todos por favor vayan abriendo las cámaras muy bien Elizabeth muy bien Elizabeth gracias a ver otra cámara que hay poquitas cámaras muy bien José Ipuana muy bien hola hola ahí está ahí está bien 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 muy bien Javier Jainer Jainer adelante ¿quién más? prendan cámaras prendan cámaras para que saquemos la foto si no todo el mundo es y sonriendo como tiene que ser aplicando contentitud muy bien muy bien Lenín ahí se arregló el cabello y todo muy bien ustedes disculpen pero en realidad esta mañana me han hecho una prueba casera no casera me han hecho una prueba mi hijo trabaja en salud así que trajo una prueba de estas portables nuevas y me hicieron y di covid positivo pero tengo las tres vacunas así que lo que estoy teniendo es un poquito de por eso un poco de tos como me han escuchado y este bueno anoche tuve un poquito de fiebre y nada más pero no es grave no es grave yo creo que es la Omicron pero ahí estamos muy bien bueno sonriendo entonces vamos a sacar la foto con los que se han animado hola hola ahí está Julio César acaba de prenderse muy bien Lenín ahí viene la foto a ver foto porque ahí está Lisbeth muy bien no está hay alguien más damos dos segundos tres segundos tres dos uno sonrían ahí está acá listo muchísimas gracias a todos cualquier cosa me encuentran en las redes como América Virgente así muchísimas gracias por ahí gracias a Cersa y gracias a Michelle por recomendar ¿sí? ahora les aviso a todos que esto no es gratis cuando yo vaya por Perú les voy a decir estoy en Perú que va a ser dentro de poco porque estoy organizando un tour académico ahora en marzo-abril así que cuando vaya por Perú por lo menos me invitan un ceviche ¿estamos de acuerdo? claro que sí de mi parte todo bueno bueno muchísimas gracias bueno entonces ya cortamos por aquí muchísimas gracias por estar gracias por la recomendación y gracias a Cersa por tenerme en cuenta un saludo grande y nos vemos pronto nos vemos un abrazo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.